¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos sean a un episodio más de La Gruta de la Lush. El día de hoy ni siquiera el productor sabe de qué va a tratar el programa, así que los invitamos a que no se despeguen de su aparato receptor y que se queden a ver las tonterías que van a hacer el Alushito, la Tía Tata, el Saguayaquito y por supuesto, el Sot. Así que comenzamos. Alala, jeje, cada vez que canto eso parece un pitufo, ¿verdad, Sot? Más bien pareces pitufina. Oye, ¿cómo que parezco pitufina? Sí, es que ella tenía su pelo lagro. ¿Qué? Que tenía su pelo lagro. Largo, tenía su pelo largo. Pero pitufina era güerita y además usaba tacones. Yo no, mira, ni zapatos tengo. Ah, está bien. Pero sí, oye, Alushito, ¿por qué tienes tu pelo lagro? Así, y usas aretes, la gente que lo ve dice que pareces niña, eso le dijeron así a pefolino. Pelo fino, eso le dijeron. No, niños, es que uso el pelo largo porque soy como los antiguos mayas. Y si ustedes leen en la historia, los antiguos mayas también usaban arete y un montón de adornos en todo el cuerpo. Ah, eres así como la doña, entonces. ¿Cómo que como la doña, Sot? Sí, porque ella usaba un montón de aretes y follas y anillos y soguillas y así hasta que se murió. No, pero yo no me voy a morir, yo voy a vivir mucho, pero mucho, pero requete mucho tiempo. Ah, está bien. Entonces seguimos andando. Sí, seguimos andando. La, 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 la. Oye, ¿no te sabes otra canción? Ay, bueno, ¿cuál quieres? No sé, una de Chicoche, de Fosé, Fosé o de Juan Gabriel. Ay, bueno, mejor no cantamos y seguimos caminando, Sot. Ah, está bien, oye. ¿Qué quieres, Sot? Y, y tú eres un aluchito así. Sí, yo soy un aluchito. Ah, oye, ¿y cuándo me cuentas la leyenda del aluchito? ¿Por qué no me la cebo? Ay, Sot, bueno, cuando quieras. Ah, cuéntamelo ahorita. No, ahorita, ahorita no, porque estamos ocupados. Entonces, ¿por qué me dices que cuando yo quiera? Bueno, bueno, te, te prometo que otro día, ¿sale? Así dicen todos, te lo prometen hoy, hoy y luego nada, como caen más mal. No estés diciendo esas cosas, Sot. Además, no te lo puedo contar porque estamos caminando. ¿Y eso qué? ¿Cuando caminas no puedes hablar? Sí, pero ahorita estamos a, yendo a buscar lo que tú quieres. Lo que tanto quieres desde hace tiempo y que estás fastidiando a la tía Tata. Ah, sí, es cierto. Oye, ¿y qué vamos a buscar? Ya se me olvidó. ¿Cómo que ya se te olvidó, Sot? ¿No te acuerdas quién quería comer guayas? Sí, es cierto. Estamos yendo a buscar guayas. Se me olvidó así. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir la gente? Güey, qué pena, que de colorazo, colorazo. Ah, sí. Oye, es cierto. Y ya lo vamos a ir a buscar. Pues no sé, tú me estás llevando, Sot. Ay, yo te estoy llevando en la torre, es cierto. Sí, Sot. Tú me dijiste, acuérdate, que conocías un hogar donde hay guayas y bien ricas. Seguramente me estás llevando al mercado, ¿verdad? Es cierto. ¿A dónde? Al mercado. ¿No me estás llevando al mercado? No, al mercado. Es de... Sot, no me digas que te guayas. ¿Te vas a atransar las guayas de los vecinos? No, 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 ¿cómo va a ser? Entonces lo vamos a comprar con un vendedor ambulante, me imagino. Es de... Con un vendedor ambulante. ¿No sabes qué es un vendedor ambulante? Ah, los que tienen su ambulancia. No, esos, esos, no, esos son los enfermeros. No, Sot. Ay. Bueno, ¿a dónde vamos a ir a buscar las guayas? Porque ya quiero llegar. Tengo que hacer en la gruta. Este, bueno, está bien. Vamos a ir aquí cerca. No, vaya a ser con el vecino, Sot. No, es con la mata de árbol del vecino de guayas. Oye, Sot. Ay. Ahí está la mata, Velo. Ya llegamos. Está bien grandota. Ahí está, no, Mata la mata. Ja. Oye, ¿y se lo vas a prestar al vecino? Las guayas, sí, se las voy a pedir prestadas. Pero no se las voy a devolver. Porque así está, da flojera regresar. Ay, Sot, pero tienes que devolvérselas. Bueno, y además, ¿cómo te vas a subir hasta allá? Este, me puedo poner en tus hombros. Bueno, o también puedes subir volando. Porque acuérdate que tú vuelas. Ah, sí, es cierto. Pero, porque me dan miedo las alturas. ¿Qué tal si me mareo? Yo sí, yo me mareo en la combi cuando voy a Chuburná. No sé qué voy a hacer a Chuburná. Pero me mareo en la combi. Porque así va el camionero. Que no es camionero. Es más bien combiero. Y está así en los baches. Que casi no hay baches. No sé por qué casi no hay baches. Pero así estoy subiendo. Ya te entendí, Sot. Ya te entendí. Bueno, ándale, súbete. Ah, pero da flujina, bicho. Que te subas. No seas flojo. Ya me dio hambre. Está bien. Ahí voy. Cot, 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 cot. Bueno, mientras el Sot baja las guayas. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Y enseguida estamos de regreso en la Gruta del Alú. Oye, Sot oficial, ¿no quieres una guaya? No, Sot, porque ya estamos de regreso en la Gruta del Alú. Así que continuamos. Órale, Sot. Ya, son muchas guayas. Deja eso. Espérate, falta una que está bien alta. Está hasta allá. Arriba, arriba. Está arriba. Así dice. Arriba dice uno que canta. Dice, muchachas. Eso no lo deja. Ay, Sot. Oye, ¿y no llegas a eso que está hasta de último? De último, de último. Allá, arriba. No, arriba. No, no, pero, ¿sabes qué? Pensándolo bien, tú me puedes ayudar. Mira eso. ¿Qué me estás viendo? No, es que velo. ¿Qué me estás viendo? Es que, es que, de veras estoy viendo si estás más alto. ¿Yo estoy más alto? ¿Por qué? Es que toda la gente dice por allá que ya subió el Alú. No, no el Alú. La luz, sí, está bien cara. Pero no, yo estoy chaparrito. ¿No ves que soy un Alú. Ah, sí, cierto. Está bien, entonces, con estas guayas ya lo dejamos así. Mientras tanto, en la Baticueva, no, perdón. Mientras tanto, en la Gruta de la Luz. Oye, tía Tata. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa pizarrita que estaba usando antiancier? Por el alucito esa que le servía para darle clases al Jot. ¿La dejó en el rincón? En el rincón, como la muñeca fea. Sí, ella la dejó. No puede ser esto. Entonces, ayúdame porque no vaya a ser que se me reviente mi hernia otra vez, tía. La otra vez cargué al saguayaquito y pesa un montón. Este, ¿dónde está? El saguayaquito no pesa. No, pero, este, así siento. Bueno, vamos a buscarla allá en la esquinita. Ah, ok. Sí, buenas, buenas, buenas. ¿Y qué están buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Un pisador? Esa onda, una pizarrita. Ah, bueno, bueno, si quieren yo les presto mi pizarra magnética de triple acción cuadrangular. Que a veces funciona para... Ah, este, vamos a... ¿Qué? Este... Una empresa subpizarra. Exactamente. A la pizarrita. Ah, está bien. Vamos a buscarla. Pero no pesa porque la última vez cargué a la tía Tata. Ah, y madre, ¿cómo pesa él? No, 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 ¿cómo va a pisar la tía Tata? Está bien, este. Vamos a buscarla porque sabes para qué la quiero, tía Tata. ¿Qué va a ser? ¿Sabes para qué la quiero, saguayaquito? Pues no sé, ¿para qué la quieres? ¿Sabes para qué la quiero, tía Tata? No, ¿para qué la quieres? ¿Sabes para qué la quiero, saguayaquito? Ah, ya, otra vez. No, espera, ya se me olvidó. Ay, no puede ser. Mientras tanto, en la superficie, o sea, fuera de la Gruta de la Luz... Ay, Sot, pesan mucho estas cosas, beso. Ay, y además estás haciendo el menso, tú no cargas nada. Es que me pudo herniar porque la otra vez cargué a la tía Tata. Ah, no, se lo dijo hace rato mi abuelito. Lo oí, estoy viendo así, tras de cámaras. Ah, pero ya menos llegamos a Luzito. No seas flojo, Dalas. Además, yo estoy chico, papá. Lastima a la gente, se va a poner triste cuando... Cuando ya no me hagas, ya te entendí, Sot. Ah, buenas. Oye, Sot, ¿dónde estamos? Estoy buscando. Ya te voy a enseñar esas cosas que me preguntaste la vez pasada. Velo, abuelito. Estamos revirtiéndonos ahorita bajando guayas de la mata de Caimito que es de Zapote. Y ve eso. Estás allá. ¿Cómo vas a bajar eso de una mata? Estás loco, chiquito. Fue unas tonterías. Ni se jala. Ven acá. Ay, toma, cales mi oreja, abuelito. Toma, cales mi oreja. Ay, ¿por qué a mí? Si yo me porto bien. Ay, y eso pasa todos los días. Bueno, todos los días que hay programa. Ya llegamos, Sotcito. No me llames Cotcito, abuelito. No te dije Cotcito, te dije Sotcito. Es de cariño, ¿verdad, tía Tata? Sí, oiga, yo le traje su horchata. Mi horchatita ya me trajiste, tía horchata, qué bueno. No, soy la tía horchata. ¿Y cómo te llamas? Soy la tía Tata. Lo que yo le traje fue la horchata. Pero los chavitos ya se aprendieron tu nombre, ¿así? Sí, voy al mercado y me dicen, no se va la tía horchata. No es la tía horchata, ¿por qué te pones así un nombre difícil? Ponte un apellido así, más, este, como por ejemplo, así el Sot. Ah, no, ese hay. No, no te lo pongas. Bueno, tía, está bien. Gracias por traerme mi tata, tía horchata. No, al revés. Al revés. Gracias. Oh, no. Ay, señor Chuchulzot, pero que esto es una p*** de veras. Bueno, ya estamos listos, señor Chuchulzot. ¿Qué nos va a enseñar el día de hoy? El día de hoy les voy a enseñar algo muy bonito. Man, hasta parece la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Mira, en primera fila al más menso. No te metas con el alucito, abuelita. No estoy hablando del alucito, estoy hablando de ti. Ah, perdón, confundí. Bueno, después tenemos al otro, al sabañaquito. Hola, aquí estoy. Luego tenemos a la tía, este, horchata. Presente. Hasta no, que no te llamas horchata, tía. Ay. Ya me responde. Ay, tía. Ya me acostumbré. Sí, cierto. Bueno, ya cállense que les voy a dar clases. Yo no tengo un arreglo totota, ¿sí? Yo a chancletazos voy a agarrar que no aprenda. No, no, no. No, 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 no a la violencia. Sí, además, este, pues, aunque dicen allá que, ¿cómo dicen por allá, tía? Que la letra con sangre entra, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, no? Bueno, pero yo les voy a dar clases. ¿Ya trajeron sus libretitas? Sí, sí. Aquí está. Ay, ay, ay. A ver, permítame. Ay, ya. Yo no traje, se la comió el perro. Oye, Sos, no tenemos perro. Venga, así se confundí. Bueno, mientras el Sos busca más excusas para no hacer su tarea, nosotros ahorita regresamos. Nos vamos a una minúscula pausa comercial. Oye, tía, o sea tan minúsculo, es eso que tengo en mi brazo. No, eso es músculo. No se confundí. ¿Qué pasa si la gente? Jesús, María y José. Claro que sí. Ya regresamos de nueva cuenta a la Gruta de la Luz. Así que continuamos. Hasta chévere, así esta poquería, tía Orzata. Viste, mi abuelito nos va a dar clases. Sí. Vamos a ver. Lo primero que vamos a escribir y aprender el día de hoy son los apellidos, tía Orzata. Los apellidos. Apellidos. Eso que estaba diciendo. Los apellidos en lengua maya. ¿Está bien? Apellidos en lengua maya. Eso dije. Ya tienes un punto más, Aguayacito. Bien inteligente. Va a tener su programa luego. Sí. Vamos a ver. Lo escribimos en la pizarra. A ver. Aquí, D, Z, U, L. ¿Qué dice Sos? Este, dice D, Z, U, L. Man es menso. Sí, pero así bien correlativamente del negociante de la pronunciación gramatical. Ah, este. Dice, este. Dice, este. ¿Qué dice? Ayúdame. Dice Chul. Chul. Dice Chul. Chul. Chuchul. ¿Tu abuelo está chuchul? No, 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 no. ¿Qué queso dice? No, no, queso dice. Ah. Sí, además dijo Zul, no Chuchul. Ah, está bien. Tienes un punto más tú, Alucito. Y uno menos tú, este, un sol por decirme Chuchul. Este, bueno. La palabra es Chul y significa caballero. No, ya lo aprendiste, es Aguañaquito. Sí, 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 sí. Chul es caballero. Sí, 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 sí. Oye, abuelito, ¿y sabes cómo se llama el papá del caballero? El papá del caballero, no lo sé. Es papá Chul. Es papá Chul. ¡Ay, qué chulo! 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 Oye, maestro, voy al baño. Claro que no, chiquito. Y tú cállate, chiquita, mojada. ¿Quién hizo su tarea de física, de química o de matemáticas? ¡Yo! ¿La hiciste, sos? Dijo que yo, no, no, es fácil. El sabayaxi lo hizo, maestro. Sí, yo lo hice, yo, yo, yo. A ver, sabayacito, pasa a dar tu lección. Este, es lección, lección. Ah, está bien, eso. Dije, yo soy el maestro. No, no, estoy aquí queriendo dar clases a mí. Jala a dar tu lección. Lección. Está bien, pásale. Bueno, este, yo investigué sobre lo que son los diversos ecosistemas que existen en él. Longaniza. En el mundo. ¿Quieres callarte, sos? Por favor, es el sawayaquito, no es el maestro Longaniza. Está delgadito, sí. Sí. Bueno, les decía que mi investigación trató sobre los diversos ecosistemas que existen alrededor del mundo. Si pueden observar aquí mi maquetita. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos observar que ahí está la selva. Es la selva, mira, no es la selva, es la candona. Ajá. Aquí está también la sabana. Es la sabana de mi hamaca, esa hamaca. No, 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 no. Se envuelve con ello. Quiero escañarte, chiquito, no entiendo lo que dice el sawayaquito. También tenemos la tundra, también tenemos el desierto. Ay, desierto, mira, es la trunda. Es una trancazo que les dieron a un señor. Así se les dice, es trunca. Así digo. Mejor ya no sigo diciendo. ¿Cómo se llama? Trunca. La tundra. Esa onda es la trunda. Ah, ¿qué más hay, maestro? Bueno, les decía que alrededor del mundo, pues, existen niveles. Ya viste esa arañita que está en la esquina de la escuela, tía Horchata. Pero, ¿para qué estás viendo la araña? Está morida así. Es como Sprat, mamá. La, lo sé cosa que me. Es Sprat. ¿Quieres callarte? No entiendo lo que dicen de la araña. Digo, del sawayaquito. ¿Qué estás diciendo, sawayaquito? Espérate. Cinco puntos menos a la tía Horchata. Y al, 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 al Zot diez menos por estar viendo la arañita. Sigue con tu ecosistema de la araña, sawayaquito. Bueno, en el ecosistema de la araña. No, con la araña, no. Eso no. Ah, perdón, confundiste. Sigue con la onda esa. Bueno, podemos ver que en la selva hay otros tipos de, de, de. Pero de veras ya se murió, tía Horchata, ve eso. Está sacando su lengua. Pelotas. ¿Estás seguro? No, no es seguro. No, pero está seguro que es su lengua. Ah, si estuvieran el seguro, sí se mueren. Oye, ¿sabes? ¿Qué ha dicho eso? Eso. Cállense, por favor. ¿Saben qué? Ya es fácil. ¿Quedas exento, sawayaquito? Exento. Porque no te entendí nada. Hala. Ay. Bueno, ahí me llevo mi maqueta. Llévate tu hamaca y tu ese. ¿Ah? Maqueta. Esa onda. Ahorita vamos a seguir con la clase de antropología. Antropología. Ah, eso vamos a estudiar a las momias. Para eso traje. Este trajo a él mismo. No. Ven, se canta su cienzo. Buenas, porque niñas. Bueno, y las clases siguen aquí en la Gruta de la Luz. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Oye, vos oficial no quieres entrar a clases. No sos porque yo ya me titulé. Y ya regresamos a la escuelita, digo, perdón, a la Gruta de la Luz. Y seguimos con las clases. Digo, si a eso se le pueden llamar clases, continuamos. Claro que sí, chavitos y público en general que están aquí. El día de hoy vamos a entregar calificaciones. No, señor Chichultos, no puede entregar calificaciones. Ya acabamos de empezar las clases. Ah, también. Yo pensé ya también adelantados. Los iba a exentar a todos. ¡Ay, no! Después de los treinta y tantos puntos que me bajó. Acá es más mal, abuelito. Bueno, vamos a ir con la clase de Psicología. Psicología. ¿Ah? Psicología. Psicología les vamos a... No, 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 no. Psicología. ¿Ah? Psicología, la P no se pronuncia. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Estás asado. Ah, ya sí se pronuncia la P. Me lleva el tren. Está bien. Está bien. El primero que tenemos en la lista para que pase... Que no sea yo, que no sea yo porque no hice nada, tío. No hice nada, tío. ¿Qué eres tú? Pásese tú. El primero que tenemos en la lista, pero es menso, es el Sot Adelante Sot. Ah, ¿qué es eso? Este... 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 Gracias, querido público, y que están acá, este... De... Que están... Ay, aburriendo, ay... Ay, aburrirme. Me estás desconsensando. Este... Claro que sí, el día de hoy voy en la clase de Psicología. Este... La Psicología. La Psicología. La Psicología. Está bien eso. ¿Qué es eso? Eh... Voy a hacer, este... Eh... Un acto de magia. ¡Apto! Un acto de magia en Psicología. ¿Y eso por qué esos? Por primera vez tienes razón el Sot, eh. ¿De veras? Ayúd, guys. Por ayudármelo, doy tu lana, Saguayaquito. Claro que sí, Saguayaquito. Explícales por qué voy a hacer un acto de magia, porque yo no lo sebo. Explícaselo tú. Es que... Es que yo... Es... Te cerdo el honor. ¿Qué? ¿Yo qué? No, te cerdo del... Del... De cerda el paso. Ah. Él no me lo entiende. Bueno, este... Hasta sí les voy a explicar. Este es su espacio educativo, Chilibitos de Sabiduría. Queda con ustedes en la conducción de este espacio educativo. Él es Saguayaquito. Adelante, señorito Saguayac. Muchas gracias, voz oficial. Es que miren, La magia es el arte de entretener mediante trucos con los cuales hace creer a la gente que los magos poseen poderes sobrenaturales. Los magos basaban sus prácticas en principios psicológicos como la distracción, la sugestión, la imitación y el ocultamiento. Este fue su espacio educativo, Chilibitos de Sabiduría con el Saguayquito. ¡Oh! No, pues sí, tiene razón. Pues sí. Bueno, ¿y en qué empieza la magia entonces? Porque ya me fastidié. Ah, bien eso. Claro que sí, damas y caballeros. Para eso yo soy el gran mago David Sotsperfil. Y pido aplausos para mí. ¡Bravo, bravo! Ese es mi nieto. ¡Bravo! Ya cállense. Claro que sí. Este, necesito un chicle, tía horchata. Aquí tienes. Gracias. ¿Sabes para qué quiero el chicle? No lo sé. Es que voy a necesitar unas mascadas. Eh, bocatón, díselas. ¡Oh, ya tu chiste! Bueno, este, vamos a hacerlo con pamuelos. A ver, saca horchata. Este, escoge un num, un número, no. Este, escoge un color. A ver, tenemos entre el, 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 este, el café y el negro. Este, negro. No, solo, solo tenemos rojo. Lo siento mucho. A ver, este. Tía horchata, este, ¿qué color es? Este es el rojo, ¿verdad? Es el rojo. Escoge un color. Tenemos entre el café y el, y el rosadito. ¿Café? No, solo hay azul. Claro que sí, también tenemos un pamuelo rojo y azul, ¿verdad? ¿Y qué color son, chiquitos? El rojo y azul. Perfecto, sí saben leer. No, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, no lo sé. Este, este, ahora voy a hacer un apto. Voy a cambiar de color. Estos dos pamuelos. Necesito concentración. ¡Ay, qué puerco eres! ¡Qué puerco eres! Ya te coló que yo es brete. Gracias, querida Pobreos. ¡Qué puerco eres! Este es mi nieto. Ahora voy a desaparecer un helicóptero. Sabueraquito, anda por el helicóptero. Que está allá afuera. Ya regresé. Oye, pero si no hay ningún helicóptero allá. En la torre. Ya lo desaparecí. Gracias, querida Pobreos. Gracias, mi nieto. Bueno, ahorita voy a necesitar una bontularia. Voluntaria. ¿Ah? Voluntaria. Esa onda, pero este apto es pegriloso, tía Orchata. Tú vas a ser mi voluntaria. Ajá. Bueno, este... ¿Tienes novio, tía Orchata? Sí, Marquardillo de Gil. Pérdeme tus sacaguayófonos, sacaguayito. Claro que sí, momento. ¿Pero para qué lo quieres? Para que se despida de su novia. Es que es pegriloso. Oye, ¿por qué? No te vas a doler, tía. Pásame el cuchillo. O sea, voy a... El cuchillo. No, no, el cuchillo, no. Y eso ya se echó a perder mi chiste. Así que... Bueno, damas y caballeros. Ahora voy a hacer un acto con la tía Orchata de... Este... Te voy a hipnotizar, tía Orchata. Te voy a hipnotizar. Ay, qué puerto. Ya me escupiste, tía Orchata. Cierra tus ojos, tía Orchata. Ya no se ve. Tu panza te pesa. Ay, ya la hipnoticé. Ay, la hipnoticé. Me dijo gordo, me pareció. No sé, mejor siéntate, tía. Las dos cosas. Claro que sí. Ahora tú vas a ser mi conejillo. Te digo tú, Aluchito, pasa. Oye, a ver, ¿qué me vas a hacer? Te voy a convertir en pelota. ¿En pelota? ¿Cómo me vas a convertir en pelota? Interesante, interesante. Por favor. A ver, repite después de mí, Aluchito. A ver, ¿qué será? El volcán del Parangaricutirimí. Número de los dos imícılar sociales. El que lo doesmargaricutirimí purchasesare, un buen desparangaricutirimíicos será. A ver, el volcán del Pangiric. No, un momento. El volcán del Parangadi. No, allá va. El volcán del Paranguti. ¿Estos? Ya me hice bolas. ¡Tarán, damas y caballeros! Acabo de convertir a Aluchito en pelota. ¡Bravo! ¡Ese, este. Ahora necesito un billete de 200 baros a caballito. A ver, este, ahí está. Me voy a hacer un acto de escapismo Y nos vamos Bueno damas y caballeros Es así como termina un episodio más De la Gruta del Alush Con David Sotsperfil Haciendo sus actos de magia Nosotros ya nos vamos Los esperamos en la próxima Aquí en la Gruta del Alush Me tracé 200 baros